Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Yo soy Luis Alberto Martínez y te invito a ver el resumen semanal. En siete meses, el gobierno de Salamanca, encabezado por la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz, utilizó la asignación directa como su forma de compra favorita. En ese periodo ha pagado 52 convenios con un valor que supera los 63 millones de pesos, sin la revisión ni aval del Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento. Marco Antonio Reyes, de 23 años, se debate entre la vida y la muerte en el Hospital Regional de León, luego de que el viernes 9 de agosto fue detenido por elementos de la Policía Federal que trataron de extorsionarlo, para luego entregarlo a efectivos municipales, quienes lo dejaron gravemente herido. La Secretaría de Salud salió en defensa de los policías acusados y justificó las heridas con una presunta insuficiencia renal del joven, misma que fue desmentida por la madre del mismo. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En EducaFin, creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. El enfrentamiento entre dos grupos delictivos en el municipio de San Francisco del Rincón derivó en un ataque a policías, persecución y tiroteo en la vía pública, que resultó en la muerte de cuatro civiles y un elemento policíaco. Los hechos se dieron desde el centro del municipio hasta la comunidad del Maguey, donde la refriega causó temor entre los pobladores. Además, ocho de los criminales resultaron heridos. En un recorrido que Zona Franca realizó por tianguis de la ciudad de León, en colonias como la 10 de Mayo, Libertad, León 1, San Felipe de Jesús y Villas de San Juan, se confirmó que se pueden encontrar analgésicos y antibióticos a la vista de todos. Los medicamentos ofertados en los tianguis visitados cuentan con la leyenda no negociable y propiedad del sector salud. A pesar de esto, las medicinas son solicitadas por los compradores. El alcalde del municipio de San Felipe, Eduardo Maldonado García, habría sufrido un ataque armado en la carretera San Felipe-Villa de Reyes, donde se registró una intensa movilización policíaca. Las autoridades municipales y estatales se mantienen herméticas, por lo que se desconocen los pormenores de lo sucedido, así como tampoco se ha confirmado el hecho, aunque se dice que habría sido un intento de asalto. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. Más detalles los puedes ver en nuestro sitio de internet www.zonafranca.mx. El lunes mi compañera Carmen Martínez llega con más información.